Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído ¿En qué situaciones me quedo dormido? En el colectivo, pero cuando me quedo dormido atrás, en los asientos de atrás, pero no en el que está contra la ventana ¿Cómo me suelo caer? ¿Cómo me suelo caer? Y me molesta, y uno se despierta cada cinco minutos y es imposible la siesta, ¿no? Pero, muy sexy lo que voy a contar ahora, yo me quedo dormida en el colectivo y con la boca abierta Sí, yo también, respirando para atrás, con la cabeza para atrás, pero los asientos traseros son muy complicados para dormir O sea, salvo el que está a la ventana, que uno sí se resbala, porque los asientos, lo que sería el cuero, el material del asiento, uno se resbala Sí, y el colectivero frena y vos te vas para adelante Sí, que vuelva el embrague en el colectivo, así no hacen esos frenos tan bruscos Sí, sí Pero, siendo las 20.05 con 13 grados, esto es sin subtítulos, otro viernes, aquí estoy extremadamente cansado y acaba de llegar Matías Buenas noches Eh... ¿Cuánta gente cae, no? Casualmente hoy venía por la Avenida Alberdi y estaba cargadísima de gente, pero no sabe cómo Son los flagelos de la gente ¿A dónde va la gente toda esa, no? ¿Dónde irás? Bueno, es que el parque de automotor, ¿cuánto crece? ¿Como 800.000 autos por año? En algún lugar hay que meterlo Hay que meter todos esos autos Sí Pero... Igual la gente le hace caso a eso, de que no hay que entrar de 11 a 16 a la ciudad de Buenos Aires Un montón Sí Un montón hacen caso Yo no veo ningún auto por el centro de esa hora Sí Estoy mucho tiempo Está vacío, podemos caminar por todas las calles Rariadas y viní con Tundis Hola Hola Flor Hola chicos Estábamos un poco retrasadas Pará, vamos a hablar en serio, ¿puedes cortar un poco la música? ¿De qué te reí, Flor? No, de nada Ah, bueno ¿Cómo andás? ¿Cómo fue la semana? ¿Empezaste con la tesis? Empecé con la tesis, sí Qué lindo, ¿está bueno que le ponen todo ese punchi? Sí, sí, sí Una emoción tiene Pero pará, ¿sabés? Bueno, es que no fue la semana más divertida de mi vida A ver, ¿cuál fue la semana? Pará, pará, que nos cuente cómo fue ¿Cuál es el título de tu tesis? Las inequidades de género en el mercado laboral, una mirada desde las unidades domésticas Sí Pero pará, ¿lo vas a decir así? ¿Así cómo? ¿Así de aburrida y monocorde? Es que igual no es oral, ¿eh? Bueno, no, pero a ver, repetilo, no Las inequidades de género en el mercado laboral, una mirada desde las unidades domésticas Bien, gracias ¿Cómo es que aquí viene la peli? Ahí está, sí Todos estábamos esperando el sonido, ¿no? Subime la música tranquila, entonces Tony, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? No te saludé porque llegué rápido, me metí en el estudio, ¿todo bien? Tony me retó hoy ¿Qué pasó, Tony? Contale, Tony Es una nena Me dice que... Porque le digo, Tony ¿Es una nena como Franchela o...? Nosotros somos cuatro, ¿por qué no hay auriculares para cuatro? Y dice, para poco, me dice ¿Ustedes firmaron contrato? Digo, nosotros no firmamos nada Bueno, y ahí terminó la conversación ¿Quién no? No, pero me gritó Voy a... voy a... a hacer una denuncia a la... a la persona A Lina Di, te acaba... te acaba de acusar de... Digamos, justo hoy, además, que es el día del orgullo LGBT Le mandamos un saludo a todos y que viva eso ¿Para el día del orgullo qué? Del día del orgullo gay, que no les vianas Del día del orgullo gay Ah, no, no, no entendí Lo que dijo ella es la liga de gays, trans y bi, ¿no? Exacto Claro LGTB Lesbianas, gays, bisexuales y trans Ah, lesbianas La A, no, sí, la L no es de la, es de lesbianas De lesbianas, está muy bien ¿Conociste alguna lesbiana alguna vez? No, pero... Ah, sí, sí, sí Conozco Conozco dos Era retórica la pregunta Sí No, es mentira Conozco tres Ah, una que... Dos exnovias Eso es muy bueno Hace muy bien, ¿no? Les mandamos un saludo Laura Spinner y Miriam Que no me hagan callar Y la... La prende fuego al aire Es un genio Miriam Núñez Pero eso no es tu que me hagan No se acuerda el apellido Bien, no importa igual No es tan relevante ¿Conocés tres? Bueno, tres Tres, otra o una amiga que tenés Sí Pero... Lo que tenías No, 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 que tengo, que tengo Ah, ok, ok Después tengo dos amigos... ¿Quién? Un y medio, yo diría Sí Bueno, depende si... Un y medio Depende del ojo en donde se lo mire, ¿no? La mirilla por donde uno se plante Sí, hay un filósofo La idea igual no es contarlos, ¿no? Tipo, como si nos pusiéramos a contar heterosexuales y bisexuales y homosexuales Dice que está la discusión de que uno nace o se hace Y nosotros tenemos dos amigos que estaban discutiendo Que son antagónicos Antagónicos en el grupo Y estaban discutiendo, por ejemplo, desde qué día sos... De qué fecha Claro Uno fundamentaba, las cosas tienen fecha Ajá Lo cual es verdad en cierto punto, pero no en este caso Desde qué fecha sos gay, le preguntaba a nuestro amigo Y el otro le respondía, no hay una fecha Exacto Le retrucaba Desde cuándo sos heterosexual, le preguntaba Exactamente Yo creo que cada cual hace de su cu un pito Así que... No, no Pero eso totalmente Lo curioso era que... O sea, uno no se levanta Dice, el día 30 de junio Soy... Claro, exactamente Soy homosexual, soy lesbiana, soy heterosexual No, no es así Bueno, ahora está la teoría queer ¿Y cuál es esa? Que no hay género Bueno, es verdad Hay una... Eso es muy híbrido todo Todos nos mezclamos con todos Y yo voy a decir las noticias No, no, está bien Si querés seguimos llamando No, es porque en el día del orgullo gay Estamos acompañando... No voy a decir apoyando Acompañando a toda la gente que... Le ha tocado en realidad No es que ha elegido Le ha tocado porque toda la gente te dice lo mismo Yo soy así No es que lo elegí Es como, no sé Soy lo que soy Sos derecho No lo elegí, sos derecho O sea, no se elige Es la cultura que nos atraviesa, ¿no? Exactamente Sí Nuestro productor, Pablo Andrés Libonati Con micrófono, no ha mencionado No ha dicho nada durante el día de hoy ¿Por qué tiene auriculares? Me pregunto yo No, no, pero aparte viste que está con... Está como un D-Shocky Está como un D-Shocky Está... Vamos a explicar un poco Gran palabra D-Shocky Gran palabra Está con un... Dos dedos Haciendo presión sobre el auricular En su oreja Tratando de escuchar... Se me cae, Sino ¿Cómo? ¿Qué dice? Se me cae, Sino Se te cae de las orejas Que divino Divine Pero aparte adentro de la cabina Que debe haber mucho ruido Por eso necesita para mí Sí, a ver que... Habla, habla con tu vocecita de locutor Digo Buenas hechas No, bueno, a ver Vamos a hablar en serio Que el... Biscochuelo exquisita Que el señor Pablo Andrés Libanate Nos enumere la semana En siete hechos ¿Esto estaba preparado? ¿Esto estaba preparado? No, no está preparado ¿De qué consta? No, no sé Quiero saber qué hizo Laburar Laburar Uno Ahora le dicen laburar Laburar uno Paren, vamos a hacerlo bien Rendir Rendir, ¿qué rendiste? Dos materias Bien Descueto las palabras ¿Qué más? Si me explayo mucho me retan Bueno Listo Gracias Pablo Andrés Libanate Por esta participación Hermosa Tan oportuna Aparte, pero usted Me iba a contar algo Que a mí me interesa mucho Sí Que se viene la película Del Indio Solari De una de las personas Que yo admiro mucho Exactamente Qué buen dato Claro, el 9 de junio A la 1 del mediodía Curioso porque esto está En horario programado Se va a estrenar De julio Exactamente El 9 de julio O sea, el... La fecha La fecha de la independencia La fecha de la independencia A la 1 del mediodía Se producirá lo que es El estreno online Del documental sobre el Indio Solari Que está dirigido por Julio Leiva Eso está muy bueno No se estrena en cines Sino es como una especie de... Digamos, se estrena online Justamente como dijiste Pero es gratis No hace falta que yo pague nada Supongo que es para que llegue A la mayor cantidad de personas Es algo que no debe haber llevado Una gran cantidad de presupuesto Y ven que no tiene la posibilidad De explotarse a nivel... A nivel como... Masivo Masivo, ¿no? Raro igual Porque una cosa que es el Indio Es una persona masiva Y con el visto bueno del Indio Que es una persona bastante reacia A sus apariciones públicas Sobre todo a nivel imagen Exacto Piedra que late Está centrado en lo que es La mística que envuelve Al Indio Solari Así fue como lo presentaron Sí Y fue filmado durante El recital de Tandil Ese que fuimos nosotros dos En... En... Durante el que se hizo En el 3 de diciembre del 2011 Que había que darle La dieta del gato a una chica Si te recuerda Que quedé muy bien Recuerdo esa famosa anécdota La película fue filmada De forma independiente Y sería transmitida por... O sea, no sería Va a ser transmitida por la plataforma digital De Pergolini De Mario Pergolini Vorterix Que a su vez tiene el teatro La radio Empieza a crearse ya como un propio circuito Pergolini Donde tiene radio Teatro Recitales Y a su vez películas Que se transmiten dentro del teatro Y de forma online En la página web Y también transmite shows En vivo O sea, recitales Que no son en el teatro Pero que los transmite Por internet Es el show en vivo Si, dicen que Pergolini Está medio arreglado Con el gobierno de la ciudad ¿No? Porque transmite todos los... Todo, ¿no? Todos los shows Del gobierno Acá no dicen El niño rebelde Muy oficialista No es que digamos Así que no me extrañaría Que estuviera Arreglado Nos estamos oyendo un poco Las noticias Pero curioso Porque está en una radio Comprada por un medio oficialista Por un inversor Con tendencia oficialista Sí, sí Bueno, que apareció En la lista de más Pero bueno Aparte, sí Who knows Nos estamos oyendo un poco El documental Cuenta, como había dicho Matías Con el visto bueno Y cuenta con los testimonios De visto bueno De Lindo Solari Y cuenta con los testimonios De Pergolini Lalo Mir Y Camilo Lajakis Que es el creador De la revista Todo Piola Todo Piola De lo que es Una revista villera Que sería como La Garganta Similar a lo que es La Garganta Poderosa La Garganta Poderosa Exactamente Pero con menos recursos Claro, sí, totalmente La Garganta Poderosa Está bancada más por También por medios No, no La Garganta no tiene apoyo De ningún partido político Se bancan entre ellos Con la venta de revistas Lo sé porque pasan Regularmente Los veo en la Facu Así que no, no No están bancados Por ningún medio Eso es lo que ellos dicen Eso es lo que ellos dicen Es Igual es cierto No está bancada De un partido político Pero Pero aparecen en Duro de Amar Cada vez que pueden En el diario registrado Es un espacio nada más Un espacio Bueno Y el director declaró lo siguiente Los del equipo somos Porque son todos tipos de radio Los que filmaron Y por eso Dice que elaboraron A prueba y error Durante seis meses Más en lo que es la edición Porque la filmación Se hizo durante ese fin de semana Y se grabaron Unas nueve horas más o menos Que está Estuvo muy lindo El fin de semana Así que si recuerda La pasamos muy bien Había poquita gente Poquita gente Siempre Siempre Y por otro lado Bueno Tiene el visto bueno Y Básicamente eso ¿Querías decir eso? Se estrena el nueve de julio La película del niño Se puede ver por Vorter Y saqueó Claro A la una del mediodía O sea cualquier persona Que entra a la página ¿Qué cae el nueve de julio? ¿Cae sábado? Martes Martes Pero es feriado nacional Y no sé Probablemente lo hagan puente Con el lunes No, no, no es puente No, no hay más feriados puentes En todo el año Ah, perfecto Bueno Y después está Hay un nuevo revival De los años noventa Esta cosa de traer y traer Y traer y traer Uno ya se siente viejo Cuando la palabra revival Va de la mano de los noventa Porque decís ¿Cómo? Pará Yo estuve ahí Yo estuve ahí en los noventa Sí No, era tan consciente De lo que pasaba Pero estaba Y lo viví en plena Pero hay una serie Ahora que va a ser Que es una serie por vos Que se llama Serie C O Lado C No Lado C Que es una serie Que habla de los noventa O sea que agarraron el éxito de Grado Y dijeron Vamos a hacerla Ahí está Bueno Y el productor de Mentes Criminal Es Criminal Minds Es la serie que ves vos Sí, que me encanta además Llevar al cine La famosa historia animada De contenido ecológico De los años noventa El Capitán Planeta Y los Planetarios ¿Qué decían? Escuche, escuche, escuche Porque tenemos algo muy interesante ¿No lo tenemos? Bueno, lo ponemos en otro momento Doble clic, Tony Escucha, mirá Corazón Adelante Planetario Por sus poderes reunidos Yo soy el Capitán Planeta Capitán Planeta Planeta Gracias Genial O sea, si ustedes recuerdan Capitán Planeta Tierra, fuego, aire Y corazón El Capitán Planeta Eran cinco jóvenes Con anillos especiales Que combinados O sea, cuando los juntaban Como eran los hermanos Como los superamigos Los superamigos Los gemelos fantásticos Era Como señores de anillos también, ¿no? Fuego Fuego, que era del Norteamérica La tierra, el negrito Era de África El corazón El corazón ¿Cuál era el poder del corazón? Nadie sabe Que era un pibe medio mestizo Con corte de Ringo Starr Exactamente De Sudamérica Ese Después estaba la chica de Australia Y luego supongo que la China De algún lugar Que no recuerdo De China De China ¿Qué les decía? No, no, no Continúe, continúe Bueno Y esta serie Se gestó en los años noventa Con, supuestamente Lo que dijeron las productoras En su momento Con el gesto de Concientizar Concientizar ecológicamente A los chicos Y tratar de sembrar Como una generación Un poco más verde ¿Ustedes saben La concientización ecológica Viene Luego del mayo francés Fue que empezó La concientización ecológica De 1969 Ocho Pero sí Bueno, pero llevó Un poquito de tiempo No, fue el momento Que se empezó A generar toda esta cuestión De eso Hablemos al planeta Y demos una cuenta Que estamos matando al planeta No, nada Como dato de color Dato de color Claro Entre los productores Más famosos Van a estar Don Murphy Que es de Transformes Susan Montfort De Acero Puro Andrea Gianetti De Ángeles y Demonios Y entre otros Y el Beto Acosta ¿No? También va a estar por ahí Lo curioso es ¿Quién va a ser El capitán El capitán planeta? Porque el capitán planeta Tenía el pelo rojo ¿El rojo o verde? ¿No era como celeste o verde? Era como celeste Y el pelo verde Bueno, no Tenía los colores de la tierra Quiero saber ¿Quién va a ser El capitán planeta? No, no me lo preguntes Porque aún no se ha dado Esta noticia Todavía no Pero se ha dado Por ejemplo Yo tengo acá Ustedes me pueden preguntar Pero yo traje El lunes En el programa AM Se dieron Lo que la gente a veces dice Los Oscar Argentino Es de sacarle mucho a las S Es Oscar Argentino Martín Pierro Serían los semi, ¿no? Porque los Oscars son de películas Sí, son de películas Sí, bueno Qué profundo Muy buen punto Flor Eso es cierto Pero tenemos que ver Que las diferentes culturas Representa para nosotros Más la televisión que el cine Y en Estados Unidos Pasa algo Acá parece que Flor va a hablar A ver Habla Flor No, pero ¿qué querés? Ahí está, gracias Flor Ahí está No, les decía que La ceremonia se va a llevar a cabo En el Teatro Colón ¿No? Qué envergadura Teatro Colón Es una fuente de alta cultura Sí, y se había cuestionado Sí, sí, está un poco Complicadito el tema Se había cuestionado Esto en principio Porque se supone Que el Teatro Colón Los propios sindicatos La gente que trabaja ahí Había cuestionado De que no es el fin El Teatro Colón Para realizar este tipo de eventos Pero bueno Frívolos Culturas altas Culturas populares Enos aquí el 5 de agosto El próximo 5 de agosto Que seguramente No tengo acá el día Pero seguramente Generalmente son los lunes, ¿no? Sí, sí Generalmente son los lunes Son los lunes Y bueno Tengo un par para contar Tengo todo No sé si ustedes quieren Preguntarme alguno en particular Yo quiero saber Seguramente estuviste pensando Cuál preguntarme, ¿no? Sí, me imagino Mejor Mejor ficción Te tiro Ficción Eso quería saber Diaria hasta graduados Que, bueno Es como el caullito de batalla, ¿no? De Martín Fierro Parece que se lleva todo Dulce Amor Que va a tener Próxima parte en el 2015 Dulce Amor Que la cante, que la cante Y Sos mi hombre También Que yo ya me olvidé cuál es Sinceramente Es la de Luciano Castro Es la que terminó La semana pasada De Luciano Castro Está Ludovico Di Santo Bueno, Ludovico Di Santo Que está nominado Como mejor actor de reparto Es un gran actor Además de que está muy bueno Es un gran actor Sé que no Quiero ser los mejores conductores De programa de radio Que debe haber cambiado mucho Eso siempre que cambia ¿Querés ver si vos estás nominado? No, no, porque Sí, seguramente No debo estar nominado Pero hace 10 años Que está Andy Kundesov Sí, Andy Kundesov Matías Martín No cambian mucho No, no, porque deben escuchar Mucha radio la gente Es tu trabajo Exito dignidad Exito respeto Bueno, yo también Bueno, yo también Bueno, le cuento mejor unitario Por ejemplo está El hombre de tu vida Sí Gran unitario Sí En la segunda parte es En terapia La dueña Otro gran unitario La dueña no la vi ¿Cómo dijo? ¿Tú un dices? La dueña la de Mirta Legrán era Sí La que hacía como esta especie de Dije malísima Ah, bueno Mirta Legrán no es al actor Bueno, digamos que está nominada Tiempos compulsivos también, ¿no? En los unitarios Te dio una indicación Sigamos, dijo Sí, es increíble Vinimos en el bondi Y ya se piensa que es amiga mía Yo no entiendo Bueno, le decía El hombre de tu vida En terapia La dueña de tiempos compulsivos Con mejor unitario Actores protagonistas de ficción Tenés a Hendler Tenés a D'Artés Juan Gil Navarro Luciano Cáceres en Graduados Luciano Castro en Sos mi hombre Y Esto es una cosa preciosa Cambia, ¿no? Sebastián Estebanés Está como mejor Actor protagónico De ficción diaria Tiene tanta expresión facial Es un tipo que más o menos Sebastián Estebanés Tiene La misma expresión facial Que una roca Dos días de vida Y un orgasmo En la misma cara Para mí Sí Y Parece que Flor va a dar su opinión ahora A ver, ¿qué te parece? Si no, Castro no es mucho más bueno tampoco A ver, ¿cómo? Es un poco más lindo Pero bueno ¿Qué decías? Gracias, Flor Actúan mal Ya es como que le das pie y directamente empieza a boicotear toda la televisión Bueno Y básicamente eso Que el Telefe es el canal que tiene 49 candidaturas Candidaturas le dicen, ¿no? Ya se tornó político Siempre el canal que transmite el Martín Fierro Que la va a transmitir Eso le quería decir 49 y después le sigue el 13 que tiene 37 nominaciones también Así que será televisado por Telefe Pero, perdón Siempre el canal que transmite el Martín Fierro Es el que más estatuillas le llega Y el noticiero del canal Gana Es el que gana Así que capaz Lo confirmaremos en la próxima entrega de los Martín Fierro Telefe Noticias Bueno, el 5 de agosto en el Teatro Colón Si quieren ir a cholulear ahí en la alfombra roja Seguramente va a haber una alfombra roja Cae Lunes, nos afirma Tony Una alfombra roja Medio devaluada Nacional Nacional y popular, ¿no? ¿Por qué devaluada? Argentina Bueno ¿Por qué? La agenda cultural de la semana Pasamos a la agenda cultural de este fin de semana Les cuento En Artes Plásticas Hasta el domingo 7 de julio Se puede visitar la exposición Botero En el Museo Nacional de Bellas Artes Se trata de una exhibición de 50 dibujos De la colección personal de Fernando Botero Realizados entre los años 1973 y 2011 Con esta exposición Es la tercera vez que el artista colombiano Se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes La entrada es gratuita Se puede visitar de martes a viernes Del mediodía Hasta las 8 y media de la noche Y sábados y domingos De 9 y media de la mañana Hasta las 8 y media de la noche Y también se realizan A las 6 de la tarde De martes a domingo Visitas guiadas Gratuitas Sobre la muestra Después En lo que es cine Para los que no tienen ganas de salir Con el frío que está haciendo El canal ISAT Va a presentar Dentro del primer plano ISAT Eso es muy interesante Esto es muy interesante Eso es muy interesante Sí ISAT se caracteriza por tener Una programación Muy buena A mi criterio Con series como Black Mirror Este It Crowd La serie inglesa It Crowd Sí De IT Crowd De IT Crowd Después Portlandia también Bueno El canal ISAT Va a estar presentando Dentro de lo que es Primer plano ISAT Un especial de cine argentino Y todos los miércoles de julio A las 10 de la noche Se van a poder ver Por la pantalla De este canal Películas de cine independiente Argentino Que se estrenaron Recientemente En los últimos Dos años Si no me equivoco La lista está compuesta por La Araña Vampiro Dirigida por Gabriel Medina Los Labios Dirigida por Iván Fung Y Santiago Loza Vaquero Dirigida y escrita Por Juan Minujín Santiago Loza Santiago Loza Es el apellido muy porrero No Pero es el ganador Del Bafisi de este año Exactamente Como mejor película Viene ahí con el dato de color Y después Vaquero Que creo que ya la dije Dirigida y escrita Por Juan Minujín Caminero Y El Hombre de al lado Que es una Película excelente Dirigida por Mariano Connie Gastón Duprat Y protagonizada por Rafael Esprej Helgurt Y Daniel Arauz Y Cerro Bayo También Perdón Cerro Bayo Que nosotros La hemos ido a ver Fuimos a la band Y vimos a la Señorita Marcial Que creo que fue Lo más rescatable Del coche Porque la película ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, está buena la peli Tiene su onda Bueno Y después Tengo una invitación Para hacerles Les mando Un gran saludo A mi amigo Perdón Perdón Lárguelo Y luego vuelve a hacer el programa Para mí con pure misto Le mando un gran saludo A mi amigo Matías Callara Que me pidió Que invite A todos los que Nos están escuchando A un cumpleaños Solidario ¿Qué es esto Un cumpleaños solidario? Ah, como es solidario No pago el chivo Es una nueva iniciativa Este, que están teniendo Algunas personas De realizar su cumpleaños Y ayudar a algunas entidades Sin fines de lucro El cumple se va a realizar En Magallanes 1077 En La Boca En el centro Esperanza De La Boca La idea es que vayan A almorzar unas pizzas Que vayamos todos A almorzar unas pizzas Y se va a estar pintando Un mural Que lo va a estar pintando Leandro Frisera Si no me equivoco La idea es que Para las pizzas Se va a hacer una vaquita Y que cada uno Lleve su equipo de mate Nada Yo festejo en lo personal La iniciativa Y creo que es algo Que podríamos imitar todos Para ayudar a quienes Lo necesitan No es aportar Nuestro granito de arena Y después Para los que tienen ganas De salir a algún que otro recital Mañana tocan Él mató A un policía motorizado Y Mimi Maura En Niceto Club Bien Y él mató En el Teatro Vorterix Él mató La banda de La Plata Mientras En la televisión Vemos una marcha A favor del portero Esto es para que La gente que tiene medios Se replantee Recuerdo a Hugo Chávez Diciendo reflexionen A los venidos de los medios Por favor Reflexionen Mientras vamos al tema Por favor Tropa de Elite Es una película brasileña De acción y drama Del año 2007 La película Es una historia de ficción De la OPE Y su guión Está basado en el libro Elite de Tropa Tropa de Elite Escrito por el sociólogo Luis Eduardo Soares Segundo bloque Segundo bloque Segundo bloque Sí ¿Qué tal? No sabía Nos cambiamos de lugar Pensé que venía El corte El corte No, si querés Yo le digo Meden un poquito Las taquillas Les menciono Así por arriba Así rapidito Así ya vamos al corte Porque se nos... En el puesto 10 Tenemos Ritmo Perfecto En el puesto 9 El Gran Casamiento Bien Bien En el puesto 8 Después de la Tierra La película de Will Smith Que no escuché nadie No escuché nadie Que me diga Eh, fui a ver 270.000 personas fueron Ah, fue bastante Nada es lo que parece En el puesto número 7 Con 170 180.000 casi Espectadores ¿Qué pasó ayer? Parte 3 Película que fui a ver Y recomiendo Es muy graciosa 700.000 espectadores Rápidos y Furiosos 6 Sigue en el puesto ahí En el puesto 5 Con 2 millones Más de 2 millones de espectadores La gente... ¿Por qué van a ver esas películas? La gente está mal, ¿no? ¿Por qué? Muy bueno Ah, está muy bien Antes de la medianoche Es película que se estrena hoy Que nos va a estar comentando Florencia Tundis Eh, tenemos dos estrenos hoy, ¿no, Flor? Sí, esa y Ritmo Perfecto Lo que estaba en el... La que está en el puesto número 10 Perfecto En el puesto número 3 El hombre de acero Superman Que vamos a tener hoy Una entrevista con Matías Lerto La única persona argentina Que entrevistó a Henry Caviles El nuevo actor Que hace... Interpreta a Superman Pero a los Estados Unidos Lo fue a entrevistar A México A México, perdón A la Ciudad de México Pero el único argentino Digamos que estuvo ahí Mano a mano con Henry En el puesto número 2 Guerra Mundial Z La película de tu amigo Brad Pitt Del chico que salía con Liro Sueven, sí, sí 478.000 espectadores Lo fueron a ver Y Monster University Está reinando el puesto número 1 Los Roger Federer en el tenis Con más de un millón de espectadores Roger perdió en Wimbledon Y quedó en el puesto número 5 Bueno No es tan grave Ya hace 10 años Bueno Mientras le digo esto Nos vamos a la pausa Y cuando volvemos Tenemos nota Con Matías Lerto Hablando de Superman Y el tema debate de hoy Que es Nosotros los intelectuales Le decimos la transposición de género Pero se suele decir adaptación Cuando una película se hace Un libro se hace película Una serie se hace película Una película se hace serie O todas esas transposiciones O una película se hace parodia O un videojuego se hace película Como Tomb Raider Irán a Croft Y esa delantera como Bati Crespo Bueno Nos vamos a la pausa Y de la vuelta hablamos todo Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Juegos, libros, cine Y Cosa Golda Johnny La gente está muy loca What the fuck Divine 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 Nuestro productor Con la Cosa Golda Cosa Golda, ¿no? La Cosa Golda Que estará deglutiendo El productor Porque no sabemos No sea persona Ni en el piso Ni en la cabina Bueno, en el episodio de hoy Tenemos ¿Qué tenemos? Mirá, Beli A ver, desde los principios La literatura y el cine Como Ah, perdóname Arranqué en la radio ayer Por eso Más cerca del micrófono Le piden a Castiel Dice que la literatura y el cine Han sido como amigos estrechos Y el cine se ha nutrido Como de los libros Para hacer muchas de sus películas Y generalmente ha hecho películas muy famosas Ha agarrado libros no tan famosos Y ha hecho películas muy famosas Y muy exitosas Porque viste que siempre está El libro homónimo de O basado en Por ejemplo Forrest Gump Es un libro Es un libro en el cual No sé Uno no Nunca lo vio físicamente el libro Pero es una novela Mirá, vos no sabía Me estoy enterando ahora Te enteraste ahora Bueno Ahora Es el libro Dice Basado en el libro Homónimo Homónimo quiere decir Del mismo nombre Yo lo descubrí hace poco eso China Mirá vos Lo tuve que buscar Porque digo ¿Qué será homónimo? Pero bueno El proceso de que es cambio De pasar de literatura A películas O de series a películas O de películas a series Se llama transposición La transposición es como Un cambio de soporte De plataforma De plataforma, exacto Por ejemplo Si uno pasa un libro A una película Se llama Uno transpone una historia A Hacia otra plataforma Hacia otra plataforma Hacia otro tipo de contenido Sobre todo lo que pasa Es que Leí acá esto que escribiste Que está muy bueno Esto de Harry Potter Y el Señor de los Anillos Por ejemplo Dieron como paso Ya casi a un género Nuevo De esta fantasía Que viene de los libros Sí, sí, sí Que da a entender Como que se agotó Un poco la fantasía En el cine Y tienen que recurrir A los libros Sí, bueno No, depende en realidad Porque si a vos te gustan Por ejemplo Yo soy una fanática De verdad De por ejemplo Harry Potter Harry Potter libros Harry Potter libros Los fundamentalistas Harry Potter libros Yo empecé a leer Harry Potter Cuando no existían las películas Muchos de los libros Los leí dos veces Sí Me gustan las películas De hecho La última película No leí nunca un libro De Harry Potter Y me siento igual De persona que vos La última película La vi La esperé Pero no es lo mismo La peli Que el libro El libro sigue teniendo Sigue siendo mucho más rico Por decirlo de alguna manera Que la película Bueno Harry Potter Y el Señor de los Anillos Casi salieron en tiempos similares Sí, exactamente Y generaron como esta suerte De libros Que se adaptaban a películas Y qué pasó de ahí Surgieron las Crónicas de Narnia Que hasta la 3 Más o menos tuvieron Ya la 3 no tanto Son 7 libros Las Crónicas de Narnia Y hasta las 3 Porque no tiene mucho más éxito No pasó en Narnia La Brújula Dorada La que está Nicole Kidman Sí, también No pasó en Narnia Que en realidad el libro Se llama Luces del Norte Está Lemon Snicket Lemon Snicket Y una serie de eventos desafortunados Que es una película muy buena Con Jim Carrey Pero qué No sabía yo que estaba basada en un libro Estaba basada en un libro Son 20 libros Son 20 libros Y bueno Y los 20 libros Nos vemos Pero los 20 libros Se transformaron en una sola película No, no, no Son varios Porque de hecho En la película La película de Lemon Snicket Que es unos huérfanos Que quedan en la deriva Exactamente Un tío malvado Que se quiere quedar con la herencia De sus padres Los cuida Qué linda casa que tienen Sí, linda casa Nada En realidad Deja un pie Hacia otra película Ah, ok Y esos son los Los libros que la Después también Otro libro Ahora que lo que está muy en boga Por ejemplo Veníamos hablando con Tundis Game of Thrones Sí, sí, sí Es una serie de libros también Que de hecho todavía no está escrito El último creo Los dos últimos faltan El sexto no salió ya Bueno No, el quinto salió hace poco Bueno, supuestamente van a ser siete Casualmente igual que Harry Potter ¿No? Uno se pregunta Será casualidad El número siete Está un poco en todos lados Que es una serie Y que cada libro Tiene su temporada Digamos, son diez capítulos Por temporada, ¿verdad? Sí, diez Bien A veces hay Un libro se adapta En dos temporadas Por ejemplo El actual El tercero Van a ser dos temporadas Dos temporadas Ah, bueno Quieren decirlo un poquitito Otro Otra película Que también es un libro adaptado Es donde viven los monstruos Where the Wild Things Are Que es una novela En general Pero pongámoslo de los libros Se quejan Y es cierto que hay una Es como una falencia De la adaptación Del libro Sobre todo del libro A la película Pero porque Tiene que cambiar la lógica Cuando uno hace un libro Está pensando Que el que lo va a leer Va a imaginar Todo lo que está pasando En su propia cabeza Claro La imagen Suplanta la imaginación O sea Vos no te imaginas más nada Lo ves Bueno, es otro tipo de imaginación Exactamente Está casi suplantada Está casi Está casi No, no te lo estoy matando Yo quiero mucho A la gente que estudia cine Pero No es la misma Es una especie de falencia El cambio de plataforma Porque ciertos elementos Pasa que pierden el sentido O hay muchas elipsis De situaciones O personajes que no aparecen Que pasan en el libro Pero que no pasan en la En la serie Porque hay que lograr La lógica de la imagen Lo que se dice El libro más exitoso Perdón La película más exitosa O la que se dice Que es la mejor De Harry Potter Que es la 3 Dirigida por Cuarón Elimina a uno de los personajes Más famosos de Harry Potter Que son los que ayudan Con el mapa Que él encuentre Y tal cosa Esa es la de Prisionero Azkaban ¿No? Sí, la de Prisionero Azkaban No me acuerdo Cómo es Colabusano Bueno, con No, a Colabusano No lo eliminan Pero igual A los dos del mapa Que no me acuerdo Cómo se llaman No importa Ok, no lo recuerdo Con Pablo Sorín Algo que pasó Por ejemplo Con Harry Potter Fue Que uno se preguntaba Por ejemplo Cómo se iban a hacer Los partidos de Quidditch Que es Eso que se juega con la escoba Cómo los iban a hacer Digamos En la pantalla Cómo lo iban Con qué técnicas O si iba a parecer real o no ¿A vos te pareció más divertido El partidos de Quidditch En el libro O en la película? En el libro Siempre Yo soy media A mí me gustan mucho Los libros Las películas son muy buenas También pero El libro de Harry Potter Es hasta gracioso Por momentos Que no pasa en la película Que tienen todo el recurso De la imagen El movimiento El ruido El sonido Bueno, Crepúsculo 50 sombras de Grey Son otros libros Que están siendo llevados A la pantalla también Crepúsculo ya fue llevado A la pantalla Y ahora 50 sombras de Grey Dimos la noticia Dimos la noticia De que ya hay directora Y los juegos del hambre Los juegos del hambre Que ahora se va a estrenar En la segunda película También lo que es Existe el paso De series a películas De series que por ejemplo Tuvieron éxito Durante varias temporadas Y son llevadas al cine Como una extensión En lo que se denomina Los japoneses Son ovas Que son como películas paralelas O Historias paralelas Con los mismos personajes Con los mismos personajes Por ejemplo Los Simpsons En medio de De la vorágine De las temporadas Hicieron una película Que en ningún momento Es mencionada Para las 20 temporadas Creo que fue Para las 20 temporadas Puede ser No recuerdo Pero que fue mencionado En ningún momento Es mencionada Esa historia que se vivió De Los Simpsons Igual eso pasa mucho En Los Simpsons O sea Muchos capítulos Que Homero muere Y después está Homero Pero es una historia paralela Digamos La de la película Es como Todo el mundo Que la ve Y te dice Es un capítulo largo Que es A veces en lo que suele caer Y tal vez sería Como otra falencia También De adaptar Una Digamos A una película Una serie Dragon Ball Z Lo hace mucho también También Y Todo lo que es anime Bastante O por ejemplo Pasa una película Esto no tiene que ver Pero la película De Capuzotto Uno la va a ver Y es un programa largo Claro Pierde por ahí Lo que es una película El entramado Sex and the City También realizó una película En donde la historia Dos películas Dos películas Pero en donde la historia De la serie había pasado Hacía muchísimos años Y Y se realizó La primera película Con ¿Me lo quieres? Sí Ahí No hay tiempo Bueno No, no Se realizó la primera película Y la segunda Que iban a decir Igual yo tuve la misma sensación Esta sensación De que era Un capítulo largo De Sex and the City Pero Sex and the City Es una buena película ¿No? Bueno Podemos discutirlo De acá Al martes 14 de mayo Las mujeres están En fundamentalistas hoy Y la película De Zombieland Que Se quiso adaptar a serie Se quiso adaptar a serie Duró mucho Duró mucho Casi como contrafuego La serie de Baby Chico Pá Como policía Que duró Dos emisiones Tuvo un capítulo La serie Y bueno Jamás se verá Está el capítulo En las diferentes redes De internet Seguramente igual Vamos a estar retomando Ahora Vamos a pasar Estamos cerrando Lo que es el tema De debate de hoy Tenemos mucha más tela Para cortar Esto garpa mucho Nos quedó afuera Mucho material Vamos a estar retomando Alguna que otra vez Este tema de debate Porque da para mucho En el episodio de hoy Sobre todo El locutor que dijo Coya Golda Eso es muy rescatable La verdad Tener las ganas De decir eso al aire Y vamos a pasar La entrevista Del día ¿Le parece? ¿Le parece bien a usted Catriel? Me parece Me parece No, si no te jodes Si no, seguí con lo tuyo Acá hacemos la entrevista No te molestamos Y estamos escuchando Antes de la entrevista Este tema Que fue La banda sonora De Amigos son los amigos Que fue una serie De televisión argentina Que se emitió Desde 1990 Hasta 1993 Fue un éxito De la época Y llegó a marcar Hasta 53 puntos De rating En horario central Hoy vamos a entrevistar Como adelantamos A Matías Lertora Bien Que había sido Uno de los No, uno de los El argentino Que entrevistó a Superman Lo tenemos conectado Matías ¿Estás ahí? Hola Matías ¿Cómo están? Matías ya está Casi abonado al programa Y tiene tarjeta VIP Por ahí Sí, se podría decir Tiene carnet de socio Carnet de socio Matías, muchas gracias Por atendernos nuevamente Y por tan poco tiempo Catriel te saluda ¿Cómo estás? Muy bien Se te escucha un poco Entrecortado ¿Puede ser? Vas a tener que No, no se Solo se escucha perfecto Ah, ahí está Ahí va un poco mejor Te queríamos preguntar Para empezar Esto de que el press junket Que leímos Que leímos como que Leímos como que eras El único press junket Que nos expliques ¿Qué fue? ¿Qué es el press junket? Y además ¿Por qué crees que fuiste El único argentino Que estuvo ahí? Porque Digamos que es una película Bastante grosa Como para que vayan No sé Caterina Duglin O H. Kuchepatsky Que suele ir a entrevistar A esta gente, ¿no? Exacto En realidad No O sea Soy Uno argentino Que pudimos entrevistarlo Yo fui el único Que fue al press junket Que se realizó en México Porque después Se fueron Joel Cambolosi Y TN No me acuerdo Quién fue de TN Que fueron a Nueva York Entrevistarlo a él Ajá Pero ellos tuvieron Menos minutos Yo como que la pasé mejor Porque fui a la conferencia Y después tuve Cinco minutos En la entrevista One on one ¿Y por qué Fui que yo fui? Y eso fue Con un conjunto Digamos Yo tengo Una historia Bastante particular Con el personaje en sí Yo soy Fasco Coleccionista De Superman Desde toda la vida Y Y me convertí A lo largo de los años En una especie De autoridad local Sobre el tema ¿Se puede decir Que es el hombre Que más sabe de Superman De la Argentina? Nosotros te catalogamos así No sé Tal vez haya alguien Que sabe mucho Yo te puedo asegurar Que sé mucho Y te puedo hablar En el tema Y puedo estar horas Hablando Si soy el que sabe más No lo sé O sea En los medios Seguramente que sí Bueno Igual no hay gente Que sabe mucho Que sabe mucho En los medios Tampoco Sí Es bastante Esa es la gran verdad Y bueno Es eso Sumado A buena relación Que tengo Con la gente De Warner Sumado A que Trabajo En una cantidad Y a los medios Consciente En tres radios En cinesargentinos.com Que es la página web De cines más visitada De la Argentina Y una de las más visitadas De Latinoamérica Saludos a Chandler Exactamente Saludos a Chandler Exactamente Que volvió a llegar al país Y que Tenía También la posibilidad De difundirlo En otros medios Como así lo hice Porque Esta es la octava entrevista Que estoy dando al respecto Ajá Bien Entonces Bueno Como que se dio todo Todo bien Fue confirmado Lo venía hablando Igual Me fui enterando Ahí Cómo es el mundo De los yankes Que son todos Confirmaciones De último momento Yo hasta dos días Antes de viajar No estaba todavía O sea Sabía que viajaba Pero no tenía La confirmación final Porque es todo Bien burocrático O sea Parece que en Argentina En la tierra Era la burocracia Pero no Allá también Y en estas cosas también Hasta que Yo no tenía El ok De la publicista De Henry Cavie No podía Y eso se dio Como a último momento Y en base De ahí Estrabaron todo Y las reservas Que tenía Se oficializaron Y bueno Viajé Y la verdad que Fue la experiencia De mi vida Y el sueño De mi vida De hecho Realidad O sea Porque Pude juntar La pasión por el cine El periodismo Y mi fanatismo Por Superman Dos días Espectaculares Y encima Bueno Como frutilla del postre La película A mí verdaderamente Me gustó mucho Me sorprendió Me sorprendió mucho El pasión De la película De Superman Que yo estaba esperando Y aparte La buena onda Que tuvo el tipo Y después Que me pude sacar Una foto con él Las cosas que vivía allá La gente que conocí La verdad que Fue todo Todo espectacular Medio que te hiciste La nota Solo Porque te íbamos a preguntar Si era buena onda El protagonista Henry Cavill Si era Como la habías pasado Pero En realidad Esta es una de las películas De Superman Más esperadas Más promocionadas Pues se saca Spot publicitarios Todas las semanas Y spot de televisión Tráiler Pero O sea ¿Por qué crees Que con la diferencia Con las otras Con la anterior Que fue hace un par de años Y No tuvo como un éxito Esperado Esto tuvo una gran Campaña publicitaria Yo creo que Lo que tenían en mente Los de Warner Y que estuvieron muy acertados Era Demostrando al público Que el personaje Medio gastado Si se quiere Y vapuleado En el cine Superman Podía estar a la altura De las circunstancias Podía estar A la altura De un Iron Man En cuestión De que no Es el Boy Scout Que se lo creía antes Sino que es una película Que iba a saber acción Que le iba a saber A Superman Cagándose a tromparas Y los spots Fueron cada vez Creciendo En Mostraban En niveles de acción Y además Entonces Yo creo que Que se vino por ahí Y le siguió bien La película Ya superó hoy Los 400 millones de dólares De recargación A nivel mundial Esta tercera En este momento Y que entonces El segundo fin de semana Espera que se recabe Mínimo De unos 600 millones Cosa que está Bastante bien Superman Trabajo 391 millones Así que La película Se podría Estamos hablando De un éxito Para hablar De una primera película Porque recordemos O sea Tenemos El caballero de la noche Que recorrió Más de mil millones de dólares Tuvo Un gran éxito Un gran éxito Es secuela De Batman De Inns Que Batman De Inns Recordó 320 millones O sea Para hacer una primera película De saga Es sensacional Lo que está pasando Bueno Bien Lo dejó anodado Porque nos dijo Un montón de informes Yo te quería preguntar En la entrevista Solo igual Mateo O sea ¿Hay como una tendencia A oscurizar Los superhéroes? ¿Viste esto de que A ponerlos como más oscuros Los superhéroes? ¿Hay como una tendencia A sacar esa inocencia De que son solamente buenos Y quieren salvar al mundo? ¿O no lo ves acá? No lo voy a tener así Con superman A ver Batman sí Es un personaje oscuro Está bien que así sea Me parece que Muchas cosas Que se hablaron De este nuevo superman Es que era más oscuro Yo no coincido con eso Yo no coincido Que está en un mundo Más real Por lo tanto Es menos idílico Y si se quiere Es más Por consecuencia Más oscuro Pero El personaje en sí No es oscuro Si bien hay un par De escenas Que son polémicas Y que dan como Para largos debates De que Si superman Hace eso No hace eso A mí me hace mucha gracia Muchos que se quejan Y que Pueden leer en críticas En foros Y demás Parece que De repente De un día para el otro Todos fueron Cantos de superman A ver si superman Mató a alguien o no Alguna vez En los 75 años De historia Que tiene el personaje Y la verdad Que Este superman Que Que se vio Es bien fiel Al superman Es bien fiel Al superman De los cómics De las diferencias De los cómics Que tampoco es Supo no hay una versión Definitiva Es un personaje Muy rico en historia Y se puede interpretar De muchas maneras Diferentes Y me estoy haciendo La nota solo Igual Así que Dicen que Dicen que Superman está muy oscuro Porque Tomó más sol Por eso También En la otra versión Mirá que bueno Que lo echás ¿No? La otra versión De la historia Más fuerte Sí, doy fuerte Matías Te mandamos un saludo Se nos está yendo el programa Y vos empezás un programa Ahora en Radio Rivadavia Así que Lo vamos a estar escuchando Muchas gracias Muchas gracias chicos Así que Bueno Es quien no me abone Y cuando pueda Cominarlos Y voy a ir a visitarlos Perfecto Muchas gracias Matías Tenemos un minuto Así breve Mientras Matías Son dos estrenos Flor Tenés que meterlos Un minuto Dos estrenos Bueno va rápido Tranqui igual Ah bueno Iba a hablar rápido Ritmo perfecto Sí Es una película Yankee Sobre unas chicas Que cantan Al estilo Glee Pero con un humor Más ácido Ah yo la vi Pitch perfect es Pitch perfect Ah bueno Interesante Como propuesta Entonces Qué buena digas eso Y después está Antes del anochecer Que es la tercera parte De la trilogía Que la estoy esperando Y Sanhok Es una película Que sale como Medio de cine independiente Pero que está muy promocionada Está muy promocionada Porque Es una excelente película Con excelente guión O sea es una película Que se sostiene por el guión Antes del amanecer Antes del atardecer Y llega antes de la nochecer Antes de la medianoche Antes de que vuelva a amanecer Capaz en la próxima Bueno Y el director Es el mismo director De Escuela Rock Sí No lo sabía No lo sabía Un dato Hoy creo que puedo dormir Concilio el sueño Con ese dato Sí Y cada película Se estrenó Con una diferencia De nueve años Ah bien O sea dentro de nueve años Capaz viene la próxima Capaz viene la próxima Bueno capaz Estaremos acá esperando Con la barba más crecida Bueno Ya nos vamos Mientras el productor Que está apurado Me parece que le cierra el banco Ahora Tiene que ir a hacer la cola Para pagar De sur Y vemos Incidentes independientes Los esperamos El próximo viernes El primer programa De julio Nada ¿Usted quiere decir algo más? Yo Cargadísimo el programa Nos quedó mucho afuera Cuidado con los chistes Nos quedó mucho afuera No nada de eso No quería mandar un saludo A todos los que me quieren Porque deben ser muchos Bueno ¿Cuánto deben ser? ¿Cuánto te quieren? Pará 10 Vamos a empezar a nombrar Tu vieja Tu hermano Yo no sé por qué A veces me pierdo